El cielo Cristo vendrá Del cielo Cristo vendrá Tal vez el cielo llegó Tu pueblo esperará El gloria que esto me dio Vendrá el Señor En nubes de luz Oirá el clamor Viene Jesús Viene Jesús La tierra todo deberá Al Cristo El rey celestial Que viene con majestad El rey Que es inmortal Hermanos y hermanas El rey Del alma De los sueños Hay que morir A venir El rey 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 Su pueblo le clamará Más Tu pueblo le clamará Con voz lleno de amor Con vos y Dios irá junto a su salvador Vendrá el Señor, el nubo es de luz, caerá el clamor Viene Jesús, viene Jesús La tierra sólo se verá, al Cristo es el final Que viene con majestad, la tierra es la tierra y el amor Vendrá el Señor, el nubo es de luz, caerá el clamor Adiós